Hola hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Rincón Steve Tutoriales Bueno, en este episodio no voy a hablar muy fuerte porque en realidad hay un cumpleaños de mi hermana abajo Y está lleno de pendejo y cabros chicos, bueno, y no quiero que me agarren pa' el huevo Ya, en este capítulo yo les voy a enseñar a cómo exportar un video flash con un sonido de alta calidad Ya, porque ustedes saben que cuando ustedes testean un video, por ejemplo, en el caso de este Yo voy a abrir esta animación flash que es la que estoy enseñando a hacer en otro video Ya, aquí se las voy a mostrar un poco Aquí yo pongo testmovie y el video simplemente va a hacer un testeo Entonces como ustedes pueden ver o escuchar Es como muy fácil Lo que nosotros vamos a hacer es exportarlo con un sonido de alta calidad Vamos a file, o si lo tienen en español, en archivo será Vamos a exportar, exportar movie O sea, exportar película Le elegimos un nombre y le vamos a poner Goku Goku vs Sonic Ahí está Guardar Y aquí no va a salir esta ventana Yo en este momento estoy exportando con Macromedia Flash Osho En lo otro, en la versión siguiente se debe hacer algo parecido Ya, aquí elegimos el Action Script El botón, ya Todo esto está bien, eso lo dejamos como está En esta parte GPG Quality se lo subimos al 100% Porque esa es la calidad de imagen GPG que hay exportado Aquí dice, Audio Steam MP3 a 16Kg por Mono Mono, dice ahí Lo que vamos a hacer Esto lo vamos a cambiar En vez de 160 En vez de 16 lo vamos a cambiar de 160 Y en Fast lo vamos a poner en Best Como lo mejor así, ya Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Ya Estas dos cosas las dejamos igual Esto Creo que no se puede poner en Stereo A ver, quedo aquí No, aquí no hay nada Creo que no se puede poner en Stereo Y aquí Ustedes Ponen OK Y el video se empieza a exportar Ahora vamos a ver Cómo cambia esto Ya Puede que se les demore un poquito Porque recuerden que se está transformando Y también aquí Yo Estoy Rescatando un disco duro Lo que me pidieron Ya Ahí está Está listo ya Lo buscamos aquí Mi disco local D Le pusimos Goku vs Sonic Lo buscamos Y aquí está Goku vs Sonic El video pesa 2 MB Nada Como ustedes pueden ver El sonido son impecables Y así es impecables Ya Ahí está Porque uno de ustedes me lo había pedido Que les enseñara cómo exportar Pero yo decidí hacerlo en un video aparte Para que puedan ir probando Y no se desanimen Si el sonido les sonaba un poquito extraño Ya Cabros Y eso solamente ha sido este video tutorial De Rincón Steve Enseñando aquí Cómo exportar un video en Flash Cabros Le quiero dar un dato Eh Le puedo dejar un link De mi segundo canal Acá abajo Que se llama Rincón Steve Games Para que vean todo lo que me plays Que yo hago Es como puro Puro juego Yo comentando Ya que se Con la webcam Y todo Es como igual como esto Pero Jugando y ahí hablando Estupidez Y cuestiones Estirando la talla Un poco Para que se entretengan un poco Ya Espero que les guste Y suscríbanse Para que me vayan ayudando A crecer Más rápido Ya Y eso solamente ha sido compadres No olviden dar like Y suscribirte A este video Por si es La primera vez que los ves Ya Pronto Muchos más tutoriales Cabros Y próximamente La parte 3 O 4 ¿Cuál viene aquí? Puta madre Mira la parte 4 Va a venir Ya Todavía no la filmo Pero ya Está por salir Está Se está preparando Ya Y eso ha sido todo compadre Nos vemos Chao